Llega el torneo más importante, las 24 horas de la Corvina Negra en el Paraíso de la Pesca, Claro Mecor, Reta y Orense, 62 edición, el 10 y el 11 de febrero del 2024. Importantes premios, una Toyota Hilux 4x4, dos Toyotas Hilux 4x2, dos Toyotas Etios 5 puertas, un Toyota Etios 4 puertas y 80 premios más. Más información al WhatsApp 29 83 54 85 05 o en www.24horasdelacorvinanegra.com.ar